Una histeria mi gente viene, viene Hey, hey, Sam Sam Un matrimonio africano El clavo de un español Que llegaba a un maltrato y hace un negro En los años me hice incierto Cuando el tirano mató Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Y fue allí, verde, bebé, negro Como de casa, por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra ¿Cómo dice ese clavo? No le pegue a la negra No le pegue a la negra ¡Adiós! ¡Se lo dice en la ley! ¡Oye, que entre amigos! Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le llevaba muy maltrato Y a su negra Y a su negra le pegó El pegue a la negra Ella de una salada se me redenta No le pegue a la negra El radio se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Te видео se me redenta Me especate a la negra Dios se escucha en la negra Especate a la negra Español no viene en la piega No 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 especate A esta negra te me refrecen Yo me especate a la negra Y esta noche entre amigos todos y aquí no ganen y tu grupo ganen Yo me lo digo, mira, se pone a los paqués Venga a la negra, el alma que canta y que llora Venga a la negra, el alma que te llena alba Venga a la negra, ven y te mira ¿Y dónde está esa alegría? Venga a la negra, ven y te mira De Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, chatecatora Con gratitud y amor de Gendor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de su gente acogedora A mi patra chiquita que me voló Tu nombre pa' mi significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mi catorce primavera Para que tarde que te roto todo Con gratitud y amor de Gendor al pueblo que adora En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En la arenosa me quedo En barranquilla me quedo Me cae, me cae, me cae, me cae viento al oñero Con el grupo balé yo le canto el sonero Con el grupo balé yo le canto el sonero Oye, esta rumba que esta bien buena Con el barranquillo me quedo Pa' que lo bailen me encantan a la cantuera Con el barranquillo me quedo Con el barranquillo me quedo Ey, yo me lo juro, no soy cañero, mujer Con el barranquillo me quedo En maravilla, en maravilla me queda, me queda Y también, con los soneros, el grupo galén, se trajo a los sonidos No vete bien, no vete bien bailador y deja, que te me da la alegría Para los muchachos que no sabían cómo bailar el son, cómo no Liberarse de armonía que es sin acción Hago pa' tensón, hago pa' tensón, hago pa' tensón, para el corazón Tienes que apretar la taca, tienes que mover la espalda y la colita como sándalo Tienes que apretar la taca, tienes que mover la espalda y la colita como sándalo Y un pasito tonto Ae Y otra pasito tonto Ae Y otro pasito Y un pasito tonto Ae Y otro pasito Para el bailador, para mi son para el bailador Para el bailador del mundo entero Puro mena que ancho es con mucho sabor Para el bailador, para mi son para el bailador Canta rumba esta bien buena Porque lo bailé mi morena Para el bailador, para mi son para el bailador Para el bailador, para mi son para el bailador Para el bailador, para mi son para el bailador Con esta me despido, me voy cantando para el yo el Gonzalo Pal bailador, para mi son pal bailador Si Se va a la viva, si Galen, este amigo, Cheto Un placer, son pal ronzo Para Diego Para 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 mi son pal bailador A mi son pal bailador Llegó a la viva, si Galen, este amigo Si Muchas gracias Muchas gracias Aplausos para Diego Galen